A lo largo de la historia de One Piece, infinitos son los misterios que han ido llegando a nosotros, aunque no tenemos la suerte de haberlos resuelto todos. De hecho, aunque ya son muchos aquellos a los que hemos encontrado una respuesta, como es lógico, la mayoría están aún como importantes incógnitas en el mundo de One Piece. Uno de estos misterios es el famoso huevo gigantesco de Loro Jackson, barco construido por Tom para el rey de los piratas, Goldie Roger y su tripulación. Para los que no os habéis dado cuenta, se trata de un enorme huevo con una cáscara llena de lunares de tonos rojizos y situado en el centro de la embarcación. Dicho objeto ha sido objetivo de un sinfín de teorías y especulaciones acerca de su origen y función. Y tras haber oído hablar mucho acerca de este tema, creo que he dado con la posible resolución verdadera. Yo soy One Piece Dice y en el día de hoy voy a hablar acerca de las dos teorías que para mí son las más cercanas a explicar el verdadero origen y secreto de huevo gigantesco de Loro Jackson, el barco del rey de los piratas. La primera teoría dice que el huevo proviene de Good Valley, la isla que fue el campo de batalla para uno de los enfrentamientos más significativos y determinantes para el mundo de One Piece. Protagonizada por nada más y nada menos que Rox y Chibec junto a sus peluznantes tripulaciones, los piratas de Roger y la marina, con Garp como su principal protagonista. De hecho, hablando sobre esta isla, Sengoku dijo algo así como todos estos poderosos individuos reinidos ahí que había en esa isla. Me parece bastante sospechoso la verdad. Yendo al grano, creo que lo que había ahí era el último huevo de dragón. Sabemos que los dragones existían en el mundo de One Piece, puesto que Ryuma mató a uno. Y no estoy hablando de personas transformadas en dragones a través de las frutas del diablo. Esos eran legítimos. Por otra parte, tenemos la obsesión de los dragones celestiales con los dragones. Se llaman a sí mismos dragones. Ese es el punto número uno. Y en segundo lugar, su símbolo es la pezuña de un dragón. Y en tercer lugar, dada la conexión entre Vegapunk y el gobierno mundial, se cree que fueron los Tenryubitos quienes hicieron que este científico creara dragones artificiales, siendo la fruta artificial fallida, consumida por Momonosuke y escondida en Punhazard el resultado. Claramente los nobles mundiales están obsesionados con los dragones por alguna razón. Por eso creo que los dragones celestiales estaban en Good Valley, isla que además albergaba el último huevo de dragón. Se reunieron ahí para tomar posesión de él. Rox Dichive, que quería acabar con el gobierno, se enteró de alguna manera de que había muchos dragones celestiales reunidos en un mismo lugar. Y pensó en asesinarlos a todos a la vez. Pero fue abatido por Goldie Roger y Garth. Tras la batalla, Roger consiguió apoderarse de huevo y lo llevó consigo en sus viajes, asegurándose de este modo de que no cayese en malas manos. Pues por lo poco que sabemos sobre él, no creo que realmente quisiese hacerse con un ser vivo para usarlo como un poco más que un arma de destrucción masiva. Fruto de esto, y de la disolución de su banda tras la muerte de su capitán, el dragón podría estar ahora en Locktail, y podría encontrarse custodiando el One Piece, a la espera de que llegue el legado de Joy Boyle. La segunda teoría toma su inicio durante el enfrentamiento entre los piratas de Roger y los de Shiki en León Dorado, en la batalla de Edgeworld, donde este último, mientras señalaba en dirección a Roger, dijo Utilizaremos esa arma apocalíptica que has encontrado y mi poderío militar, lo que significa que estaba proponiendo una alianza en que planteaba como premisa principal la tendencia de un arma peligrosísima por parte de Roger. Pero, ¿qué estaba señalando exactamente? Como yo, muchos piensan que estaba señalando el enorme huevo que estaba en el Eurojackson. Ahora bien, arma apocalíptica solo podría referirse a las armas ancestrales, que el gobierno mundial también estaba buscando, y Roger ya la consiguió durante ese tiempo, dos años antes de encontrar a Locktail. Dado que las tres armas ancestrales son Poseidón, Plutón y Urano, ¿Este huevo es Urano? Por descarte, todo apunta que sí, pues Poseidón es Shirahoshi, y Plutón es una antigua nave construida en Watersever, que aunque no haya aparecido en la historia, el ponegrip de Arabasta contiene información sobre su ubicación. En Locktail, Roger descubrió las verdades sobre el siglo vacío, el significado de la Di y las armas ancestrales, que son esenciales para la destrucción de la Red Line y el gobierno mundial. En teoría, Roger puede acceder a todas ellas excepto Poseidón, que no nacería hasta mucho después de su muerte. Esto deja definitivamente a Urano. Cuando Shiki le pidió a Roger que formase una alianza, Roger se negó, y mientras Shiki intentaba atacarle, llegó una repentina tormenta que destruyó todas las naves de Shiki. Urano era el nombre del dios griego que era capaz de controlar el clima. Tal vez esa tormenta fue causada por el arma ancestral, que solo quería proteger a su dueño que estaba en peligro. Aunque en ese momento Urano aún no había nacido, o de todos modos estaba durmiendo en su huevo. Por lo que no descartemos la opción de que fuese un dragón. Pero desconozco si existe alguna mitología que incluya un dragón con capacidad para controlar las tormentas. ¿Sabéis si es así? ¿Qué otra criatura mitológica podría tener estas dimensiones y la capacidad de controlar los mares y el clima? Si conocéis de alguna criatura que cumpla con estos requisitos, hácedmelo saber en los comentarios. Y esto ha sido todo por hoy, Nakamas. Espero que os haya gustado tanto como a mí hacerlo. De ser así no olvidéis dejar un like, suscribiros para no perderos ninguno de mis vídeos, comentar para saber lo que os ha parecido y uniros a la comunidad de Discord para enteraros antes que nadie de las novedades del canal. Hasta la próxima. Adiós.